En el sector de Ayahuana, o de alguna manera, nosotros tenemos que ya dar apertura al tema del tránsito de vehículos de pasajeros, porque de eso depende mucha ciudadanía en todo este sector, al menos en la parte comercial. ¿Cuánto estaría listo este sector en donde se ha previsto hacer el bypass o hacer la ampliación de la vía para que puedan circular de manera normal y contínua todos los deportistas, no solamente en el tema local? Tienen que ya dar los pechos, ya han pasado ya 15 días y realmente ya empezamos nosotros a notar la impaciencia, porque por más que ahora podamos ver nuestros productos, pero no vendemos, porque al menos los comerciantes viven, yo estoy preocupado por el sector comercial de Guadalajara, Borja y Echaca, hablando de la ruta hacia el sector de Ayahuana. Y de igual manera, hacia acá se entera, también el sector de Cozanga, el sector de algunas otras poblaciones que hay en la se entera, también han perdido esas condiciones favorables en cuanto a lo que es comercio. Esperemos que San Pedro nos dé todas estas garantías de clima, y me han dicho que ojalá el día lunes ya podría de a poco irse ya normalizando el tránsito aquí en el valle. Entonces están trabajando intensamente, yo he presionado al cuerpo de ingenieros que hagan otro frente, entonces me dicen, mire, si el gobernador no es derecho de meter más maquinaria porque ya no hay suficientes frentes, entonces están en este momento trabajando, no, y esperemos que todo vaya bien y ojalá hasta el día lunes, pues ya de poco se normalice y podamos dar ya la acción. Señor gobernador, por favor, los acuerdos finales de esta reunión del COVID provincial aquí en Quijos. Hemos dialogado con todos los sectores, la parte productiva, hemos convenido que se reúna la asociación de ganaderos, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción y los responsables del área productiva del Consejo Provincial de Napo para que nos haga una propuesta integral, sobre todo la potencialidad que se tiene aquí respecto a la infraestructura en lo que es el tratamiento de lácteos. Lo otro es cómo buscar también mayores mercados para diversificar la actividad productiva acá, mercados para los productos, que estos son los derivados de lácteos, para que, una sugerencia es que desde la atención que se tiene que dar de la alimentación escolar, puedan pues estos productos también entrar en esta cadena a fin de que puedan ofrecer estos servicios también para nuestros niños. También se ha pedido que Petro Amazonas pueda ampliar más esta adquisición de productos en todo el sector para ir presentando estas acciones. En relación a la parte productiva, tanto la formal como la informal, se había planteado de que se haga un estudio con la Cámara de Comercio para que se vean líneas de crédito, para ver cómo se puede ir activando y buscar estos mecanismos de financiamiento, refinanciamiento, a fin de que los productores pues tengan esta asistencia. En la parte turística, hace dos minutos terminé de hablar con la señora ministra, porque están preocupados justamente de estos temas que ya habíamos hablado el día de ayer, están muy interesados para darnos todo el soporte, todo el apoyo, para nuevamente reactivar aquí la actividad turística acá en el Valle del Quijos. En relación a la vía, también me llamó el señor viceministro de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y pudimos con él conversar. Si todo iría bien, esperemos que así todo vaya bien, y también esperamos que el día lunes se comience ya a permitir el flujo. La falta de vía en nuestro sector realmente está afectando a las economías de las familias de nuestra zona. Muy puntual mi propuesta, señor gobernador, de que la vía se la abra inmediatamente. La vía debe abrirse inmediatamente, yo no le veo problema. Este es el punto álgido en este momento, yo pienso que es el tema vía. Si estamos en emergencia, yo quisiera escuchar al presidente de la República que diga que se contrata el estudio a cuatro carriles de la vía Papayaca hacia la Llevaez, hacia el Tela, hacia la Guadre. Eso debería... Gracias. Gracias.